Hola, somos el Equipo C y vamos a compartir una presentación breve de la máquina que dejamos con el contexto y a continuación un breve video. Hola, me llamo Raúl y voy a comentar algunos detalles sobre el contexto que se vivía en el siglo XVII, que es el momento en el que nace Gottfried Leibniz y en el que crea y desarrolla su máquina, la Stieberg Corner o la máquina de Leibniz. Es el último siglo que forma parte de la edad moderna y es conocido también como el siglo del barroco. Es importante porque en él se desarrolla gran parte y sobre todo aquí es donde termina la famosa denominada revolución científica. Que surgen nuevas ideas en campos como la física, la astronomía, la biología, la química, que transforman las visiones antiguas de la edad media sobre los fenómenos de la naturaleza y con estas nuevas visiones se sientan más bien las bases de la ciencia clásica. El barroco es muy reconocido por su contribución en las artes, pero también en muchas otras disciplinas, como la filosofía, la literatura y la ciencia. Por ejemplo, en la literatura se publica la primera parte del Quijote por Cervantes. Otros eventos como la fundación de la Compañía de las Indias, que desarrolla el comercio internacional sentando las bases de lo que hoy es el capitalismo. En uno de estos viajes llega a Norteamérica y funda lo que es Nueva Amsterdam, lo que hoy en día conocemos como Nueva York. También es muy importante recalcar eventos como la Guerra de los 30 Años, que si bien en un principio tuvo un origen religioso, el final termina siendo un movimiento político, del cual podemos rescatar conceptos como el de nación-estado. Pero ahí es donde surge esta separación, desde la parte religiosa a la parte del gobierno. Esto con la firma del Tratado de Paz en Westfalia. Ya hacia la mitad del siglo tenemos eventos justamente como la Gran Peste de Sevilla, que deja más de 60.000 muertos, el gran incendio de Londres que dura más de tres días y deja a más de 80.000 personas sin casa, consumiendo en el fuego más de 13.000 casas. Los cambios más importantes en los que nos enfocaremos son en el terreno de la ciencia. En 1633 se lleva a juicio a Galileo por sus ideas revolucionarias que iban en contra de los dogmas de la iglesia, en especial el helicentrismo. Pero también tenemos eventos importantes como la publicación del discurso del método de René Descartes hacia el 37. Robert Hooke también, por su parte, descubre la célula. Durante este siglo, principalmente en Europa, ya conoce la electricidad, el telescopio, el microscopio, el cálculo infinitesimal, la gravitación universal, las leyes de movimiento de Newton y sobre todo, como veremos, las máquinas de cálculo. Gracias a los trabajos de científicos muy importantes de esta denominada revolución científica, escuchamos nombres como Galileo Galilei, Descartes, el mismo Pascal, Robert Boyle, Anthony Van Leeuwenhoek, Robert Hooke, Isaac Newton, Christian Huygens, quien desarrolla el reloj, y el mismo Godfrey Leibniz. También es un periodo en que la cultura se desarrolla mucho y escuchamos nombres en literatura como López de Vega, Moliere, Carderón de la Barca, Sor Juan Inés de la Cruz, Cervantes Saavedra, Shakespeare, Voltaire, en música como Vivaldi, Händel, Pachbel, Bach, otros en temas de pintura como Bandic, Murillo, Caravaggio, Zulbarán, Rubens. Bueno, a continuación me tocó a mi fecha de nacimiento, lo que fue parte de su vida, en este caso era una pequeña presentación, lo que fue. Esto es fichado a la de máquina de Leibniz, a empezar su biografía. Texto sobre quién era. Lugar de nacimiento, nació en Leibniz, Alemania, la mayor parte de su tiempo lo compartió con su padre, Freddys, un catedral de filosofía moral en la universidad de Leibniz. Le pareció cuando Leibniz tan solo tenía seis años. Leibniz fue su padre el amor por los libros y la característica de ser un perfecto autodidacta. Además, en el aspecto material heredó la inmensa y variada biografía. Esto fue una gran cantidad de libros que le dejó para tener una buena contextualización sobre culturas y sobre la vida misma en la que vivió. Una de las frases de Leibniz es, en el ámbito del espíritu, buscar la calidad de la monomáticamente, buscar la utilidad. Lo que tal es que con algo siempre podrá realizar varias formas matemáticas para resolver ciertos problemas. Voy a presentar la línea de tiempo sobre esto. Esto fue lo que él realizó mediante los años que vivió. En 1670, con un doctorado en leyes, además de tener para Johann Philipp von Schomburg, arzobispo, el lector de Mangiún. En 1672 se inventó un calcular capaz de multiplicar, dividir y extraer raíces cuadráticas. En 1673 se trasladó a París de tres años y además Amsterdam y Londres. Visitó Amsterdam y Londres, donde se dividió de las matemáticas, la ciencia y la idea. En 1675 su contribución a las matemáticas consistió en enumerar los principios del réculo infinitesimal. En 1676 trabajó con Philippe de Spong y con el consejero de Hannover y hasta la fecha de su fallecimiento estuvo al servicio de Ernesto Augusto, duque de Blondinburg. En 1710 sus obras filosóficas destacadas fue el ensayo de Teodicea sobre la bondad de Dios, la nombre y el origen del mar. Eso fue seis años de su muerte al mar. Él falleció en 1716. Este es un pequeño video de la contribución al sistema minuto. Leibniz estaba convencido de que uno y cero eran los únicos miembros del equipo realmente necesarios. Afirmaba que con estos dos números podría hacer realidad cualquier sueño matemático y lo que es más, eliminar el error humano. Se libró del resto de los números y desarrolló un sistema que usaba solo unos y ceros. El llamado sistema binario. Pero la pequeña contribución que usaba el sistema binario son los 61. Dejan a un lado aparte todo lo que necesitaba para hacer una multiplicación, división o sumas. Ahora sí, las operaciones más básicas. Esto sería todo por mi parte. A continuación, presentarán al compañero Manuel Soto. La continuación. Ok. Muy bien. El Stepbroker, la máquina calculadora. ¿Por qué inventó la máquina? Leibniz se llamaba con inventar solucionando problemas generales, así como un lenguaje universal. Pensó en un nuevo lenguaje o sistema de escritura de la razón, que podría servir como una herramienta de comunicación para todas las naciones diferentes. ¿Por qué inventó la máquina? Su propósito era hacer cálculos de una manera fácil, rápida y fiable. Leibniz también agregó que los números calculados sí, que los números calculados podían ser teóricamente tan grandes como se pudiera desear. Si el tamaño de la máquina fuera ajustado, en proporción al tamaño de la máquina. Al principio, Leibniz trató de usar un mecanismo similar al de Pascal, pero pronto se dio cuenta que para la multiplicación y la división era necesario crear un mecanismo completamente nuevo, que hará posible ingresarlos multiplicando o dividiendo de una vez y luego para la acción repetitiva, rotación de un mango, el cual podemos ver en la imagen anterior. Y ahora sí esto me regreso. Aquí. Este sería nuestro mango. Para obtener un resultado tanto de... Para obtener un resultado tratando de encontrar una resolución mecánica adecuada a esta tarea. Leibniz realizó varios proyectos antes de inventar su famoso mecanismo de tambor escalonado, también llamado como equipo de Leibniz. Hay un mecanismo de entrada, los círculos inferiores, rota multiplicando inscritos, donde se debe ingresar el multiplicador. Hay un mecanismo de cálculo que rota multiplicada al inscrito, dando que se debe ingresar al multiplicando. Y hay un mecanismo de resultado, los circuitos superiores inscritos, rota adis, donde se puede ver el resultado de la multiplicación. El movimiento de las ruedas de entrada, las ruedas de cálculo, se transfieren por medio de las cadenas. El mecanismo de cálculo se basa en una rueda de pasador y no es un tambor escalonado. Pasaríamos al punto 4. su avance en la historia o no, su importancia en la historia. Por esa máquina. Ajá. En general. Y la máquina que no hizo, pero si quieres ya lo digo así. Si quieres. Creo que el aporte más grande que tuvo Leibniz de la máquina que creó el Reconer, también fue su proyecto de crear la máquina con un sistema que es lo que nos comentó Paco y que eso es lo que ha revolucionado hasta la fecha el tema de las máquinas. Ajá. De hecho se dice que es un avance para las computadoras que tenemos al día de hoy e incluso en el momento sirvió para el sistema financiero. ¿Qué lo puedes decir ahorita? Amigo, lo soporta al cálculo, al cálculo diferencial integral que también sirve de base pues para muchas otras ciencias, no solo para... Por ahí se... Ah, sí, que era su contrincante. Para... Ajá. Se supone que lo crearon al mismo tiempo pero lo publicó primero en la forma Leibniz. ¿De su contribución a las matemáticas con el desarrollo? Por ejemplo, pues se supone que Newton y él lo desarrollaron de manera simultánea por separado. Publicó primero Leibniz y eso le causó problemas como decía ahí con la Royal Society Act... Un pequeño factor que tuvo el problema en ese aspecto al tratar de publicarlo de una forma rápida y concreta fue que teníamos y él pensé en la idea de que las demás personas, los demás científicos podían relacionar su trabajo como una buena experiencia con demasiadas críticas ya que no estaba así en concluido y tenía demasiados fallos o una pequeña cantidad de fallos en las que tal vez no puedo tener solo por tener una pequeña experiencia con él en ese contexto de quién termina primero el trabajo o quién no. Fue un pequeño fallo en su contexto de realizar. Ese fue el pequeño debate que se puede dar sobre lo que pudo y el que no se pudo concluir. Además de que bueno igual como les comentaba esta máquina no era al 100% exacta ya que tenía problemas al momento de realizar divisiones ya que al momento de que se ingresaran números por ejemplo impares como que redondeaba los números y sus divisiones o bueno más bien sus resultados de la división no eran exactos o 100% precisos por lo tanto se creía que en ese entonces era mejor hacerlos a mano que claro que con el resto de las operaciones era mucho más fácil y rápido realizarlas en esta máquina bueno y con esto sería todo de nuestra parte y con ello bueno pues hemos concluido y pues bueno pues ahora sí cada quien despidase ya ya Adiós.